Vamos a leer unos textos En el Evangelio de San Lucas El capítulo 18 Evangelio de San Lucas, el capítulo 18 Capítulo 18, verso 1 hasta el verso 7 Amén Vamos a leerlo en la forma antifonal También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Había también en aquella ciudad una viuda La cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Sin embargo, para que esta viuda Sin embargo, porque esta viuda me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche Se tardará en responderles Amén Gloria a Dios Demos gloria a Dios Persevera en tu petición ¿Cuántos tienen petición delante de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que la tienen? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Una semana? ¿Cinco días? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Diez? Bueno Lo importante es Y lo que le quiero decir es Persevere En su petición El texto número uno de este capítulo Inicia 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 Diciendo También les refirió Jesús una parábola ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración simbólica De donde se extrae Una enseñanza Y Jesús Le refirió Una parábola ¿Sobre qué? La necesidad Ojo Ne-ce-cidad ¿Qué es una necesidad? No porque es necesidad Algo Vital Que se necesita Necesitamos el aire ¿Y qué pasa si no hay aire? El aire es una necesidad En la vida del ser humano O el oxígeno Si no tenemos oxígeno Morimos ¿Y cuánto aguantará uno? A ver aquí No, no hay médico aquí ¿Cuánto aguantará uno sin oxígeno? ¿Cuánto? Por acá dicen que seis Ah bueno aquí están las tres Ah dice la esposa del médico Que tres minutos no más Sin oxígeno Y Caemos como un pollo gigante Tres minuticos de vida sin oxígeno Entonces el oxígeno Es vital Es necesario Imprescindible Para la vida humana Entonces cuando hablamos de necesidad Es algo que necesitamos Necesito comer Necesito beber Necesito dormir Necesito trabajar Etcétera Jesús le refirió Una parábola Sobre la necesidad 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 ¿De qué? De orar siempre Y no desmayar O sea que Si la oración Es una necesidad Entonces la oración Para mí Es como el oxígeno A mi vida ¿Será que sí? ¿Será que no? Necesitamos orar ¿O no? O pasamos la oración De agache Si el oxígeno Es a mi vida Por el oxígeno Yo puedo estar vivo La oración Es una necesidad En mi vida espiritual Y Jesús Recomienda O refiere Sobre la necesidad De orar Siempre Siempre O permanentemente Y no Desmayar Gloria a Dios No Desmayar En la oración No Desmayar En la oración Ojalá eso se nos grave Que es una necesidad Hermano Nosotros no podemos Acostumbrarnos A orar Solo cuando venimos Al culto Orar Solamente Cuando vamos A tomar Los alimentos Daniel Oraba Tres veces Al día Esa era La disciplina De Daniel Orar Tres veces Al día Bueno En nuestro Tiempo No vamos Vamos a decir Que tiene que orar O que tengo que orar Tres veces O dos veces O una vez Lo que el Señor Demanda O nos Recomienda Es orar Siempre Y no Desmayar Hermanos Es que para uno Orar No necesariamente Tiene que estar De rodillas No necesariamente Tiene que estar En la Alcoba No necesariamente Tiene que estar En la Iglesia Es que usted Cuando usted Va viajando Usted Puede Ir Orando Mientras Viaja Usted En el Trabajo Ah no Pastor Es que si me Pongo a orar En el Trabajo No me Concentro En lo Que estoy Haciendo Que usted Está Trabajando Y está Orando Pero Tampoco Es para Que le Diga Patrón Bueno Yo me Voy a orar Y me Toca Dejarle El Trabajo Aquí Cuando Venga A orar Vengo A trabajar Porque Hay hermanos Que se Vuelven Buenos Oradores Cuando Están Empleados Cuando Están Trabajando Trabajando A un Patrón Son Buenos Oradores Pero Cuando Tienen El Día Libre Tal Como Mañana Que Festivo Se Relajan Y No Oran Pero Estamos Hablando De La Oración Es Necesario Orar Necesario Orar Y Jesús Le Refirió Esa Parábola Sobre Esa Necesidad De Orar Siempre Sin Desmayar Gloria a Dios Mateo 21 22 Que Nos Dice Mateo 21 22 Y Todo Lo Que Pidierais En Oración Creyendo Lo Lo Recibireis Todo Lo Que Pidierais En oración Creyendo Lo Recibireis Por eso Titule El tema Persevere En En Su Su Petición Todo Lo Que Pidas En oración Si Crees Está La Condición O Diríamos Más Bien Esto Es Una Promesa De Dios Todo Lo Que Pidierais En oración Creyendo Lo Recibireis Alabanzas A Dios El Tema Central De Ese Pasaje De Lucas Es La Oración Y Entonces Como Estamos Hablando De Esto De Nuestra Petición Porque Es Que A veces Somos Inconstantes En Nuestra Petición Entonces Jesús Le pone Como Ejemplo Les Habla De La Parábola Del Fuez Injusto Y Yo Me Preguntaba Que Pasaba Con Esta Mujer Una Viuda Usted Encuentra La Viuda Por Aquí Encuentra La Viuda Con El Aceito La Viuda Que Le Iban A A Quitar Sus Hijos Encuentra La Viuda De Las Dos Blancas La Monedita Esa Que En El Arca Y Encuentra Viudas Que Pasaba Con Las Viudas En Israel Habían Por Decirlo Así Tres Grupos En La Población De Los Que Dios Le Encargó A Israel Especial Cuidado Con Con Ellos Es decir Como Tres Grupos A Los Que Dios Protegía Y Eran Las Viudas Los Huérfanos Y Y Los Estranjeros Esos Tres Grupos Poblacionales Dios Le Encargó A Israel Por Ellos Entonces Esta Viuda De Lucas Que Nos Habla Lucas Porque No Era La De Lucas Sino La Que Nos Habla Lucas Esta Viuda Viene A Un Juez Que Era Un Juez Injusto Y Venía Y Le Decía Hágame Justicia En Mi Alversario Vea Tengo Un Problema Con Ese Vecino Pienso Yo O También Pudo Ser Que A La Viuda Le Habían Quitado El Sustento Al Alguien Por Ahí Se Se Le Antojó Decir No Le Demos Más A Esa Viuda Y De Pronto Le Habían Quitado Y Ella Iba Donde El Juez Hágame Justicia De Mi Alversario Que Tengo Problema Con Ese Señor Y El Juez Se Hacía Loco Venía La Viuda Un Día Y No Pasaba Nada Se Iba Cabizbaja Porque No Le Hicieron Justicia Venía Al Otro Día Señor Juez Mira El Vecino Y El Juez Se Hacía El Sordo No La Oía Y Volvía Y Se Iba Hasta Que Un Día Dice El Juez Injusto Seguramente A Mí Se Me Supone La Biblia No Lo Dice Pero A mí Se Me Supone Que Ese Señor Bastante Sangano Estaba Esperando Que La Viuda Le Diera Algo Porque Es Que No Crea Que La Corrupción Que Hay En El Mundo Es De Ahora Uno De Los Profetas Lo Dijo Sus Jueces Juzgan Por Cohecho Entonces Eso Ha Sido De Toda La Vida Y De Pronto Viendo Que Esa Viuda No Tenía De Donde Me Va A Dar Entonces Un Día Dice Le Voy A Hacer Justicia Y El Día Menos Pensado Llega La Viuda Señor Juez Hágame Justicia De Mi Alversario De Ese Vecino Que Tengo Que Me Maltrata Que Me Corre El Lindero Que Se Burla De Mí En Todas Partes Y Ese Día Llegó Y Se Dio Con La Sorpresa De Que El Juez Estaba Dispuesto A Hacerle Justicia Que Te Pasa Venga Venga Que Le Pasa Cuéntame Cuál Es Su Problema Y Ella Le Contó Su Problema Y El Juez Le Hizo Justicia Alabanzas A Dios Y Jesús Y Yo Quiero Hermanos Que Pensemos En Esto Quienes Somos Nosotros Aquí Si podemos Pensar Quienes Somos Nosotros No Le Vamos A Decir A Nadie Usted No Sabe Quien Soy Yo No Pensemos Quienes Somos Nosotros Quienes Somos Jesús Le Dice En Esta Enseñanza Dice La Siguiente Manera Y Él No Quiso Por Algún Tiempo Pero Después De Esto Dijo Dentro De Si Aunque Aunque Ni Temo A Dios Ni Tengo Respeto A Hombre Sin embargo Porque Esta Viuda Me Molesta Le Haré Justicia No Sea Que Que Viniendo De Continuo Me Agote La Paciencia Y Dijo El Señor O O Lo Que Dijo El Fue Sin Justo Y Pregunta Y Acaso Dios No Hará Justicia Acaso Dios No Hará Justicia A Quienes Ah Aquí No Decimos Usted No Sabe Quien Soy Yo Pero Si Sabemos Quienes Somos Es Que Eso Es Importante Saber Quienes Somos Quien Soy Yo Quien Es Usted Y Aquí Nos Dice Si Ese Fuese Injusto Pensó Y Dijo Eso E Hizo Justicia Acaso Dios No Hará Justicia A Sus Escogidos Sabe Quien Usted Quien Es Usted Escogido De Dios Escogido De Dios La Iglesia Que Está Aquí Reunida En Esta Mañana Es Escogida De Dios Si Señor Le voy a decir una cosita a Bea Pero primero le voy a leer por aquí un texto Un texto por aquí en la primera carta al apóstol Pedro Primera carta al apóstol Pedro el capítulo capítulo 2 el verso 9 Mas vosotros sois linaje Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vean nosotros hemos leído ese texto muchas veces Eso supongo Que muchas veces lo hemos leído Yo a lo menos lo he leído muchas veces Pero como que muchas veces lo leemos y pasamos así Rápido volando Y algunos Al mirar la carta de Pedro Porque esta carta empieza En el capítulo 1 el verso 1 Pedro apóstol de Jesucristo A los expatriados De la dispersión En el punto Galacia Capadocia Asia Y Bitinia Entonces algunos le aplican Que esa carta Está enviada Exclusivamente A los expatriados Que menciona allí Y que nosotros No tenemos nada Que ver con eso Entonces vean El mundo El mundo por decirlo así Se compone de tres grupos No religiosos Sino O tres pueblos Digámoslo así De la creación Hasta Adán Existía un solo pueblo Que era el pueblo gentil De Adán Hasta el calvario Dos pueblos Gentil Y hebreos Es decir De Abraham al calvario Ya apareció el pueblo hebreo Y del calvario Hasta para acá Tenemos otro pueblo Que se llama La iglesia La iglesia Entonces son Tres pueblos Entonces la carta El apóstol Pedro Es una carta Universal Y porque habla allí De los expatriados De esos pueblos Porque esta carta No está dirigida Ni al pueblo gentil Ni al pueblo hebreo Sino a la iglesia Al pueblo cristiano A la iglesia Y como se compone la iglesia La iglesia Está formada Por gentiles Y hebreos Porque el De ambos pueblos Hizo uno Un pueblo Hizo para él De manera que vea Aunque nosotros Humanamente Tenemos una descendencia Gentil Pero nosotros Como cristianos Ya no Pertenecemos A los gentiles Nosotros Somos La iglesia Del Dios Viviente Aleluya Somos La iglesia Del Dios Viviente Entonces Somos Nosotros El pueblo Somos Linaje Escogido Iglesia Iglesia Nosotros Los que estamos Aquí Bautizados En el nombre Del Señor Jesús Lavados Con la sangre De Cristo Transformados Por el poder Del Evangelio Nosotros Somos Linaje Escogido Linaje Escogido Y quien Nos escogió Alabanzas a Dios Él Nos escogió Nos llamó Nos llamó Nos lavó Nos regeneró Nos transformó Y nos hizo Linaje Real Linaje Real Es decir No somos Aparecidos No aparecimos De otro lado Somos Linaje Real Alabanzas A Dios Mire Dios Quiso Hacer De Israel Un reino De sacerdotes Y gente Santa Voy a mostrar En la Biblia Que eso fue Lo que Dios Quiso Hacer De Israel Reino De sacerdotes De sacerdotes Eso Lo 19 5 Ahora Pues Si Dierais Oído A mi voz Y guardar Es mi Pato Vosotros Vosotros Seréis Mi especial Tesoro Sobre Todos Los pueblos Porque Mía es Toda la Tierra Y Vosotros Verso 6 Me Seréis Un Reino De sacerdotes Y Gente Santa Eso Quiso Hacer Dios De Israel Pero Israel Transgredió Violó La palabra El mandato De Dios Israel Lo Violó Lo Traspasó Entonces A causa De eso Dios Redujo El sacerdocio En Israel Ya no a todo El pueblo Como le había Prometido Sino A una Familia La familia De Aarón Redujo Dios El sacerdocio A ellos Para cumplir La promesa Que le había Hecho A Barán Y Saab Y Jacob Por eso Dios Los redujo A ellos Bendito Sea El nombre Del Señor Jesús Pero Con la Iglesia Nosotros Somos Escogidos A usted Y a mí Nos escogió Dios Nos llamó Y nos Escogió Y nos Ha hecho Linaje Real A todos Los llamados De mi Nombre Para Gloria Mía Los he Creado Los formé Y los hice Para Gloria De Él Nos ha Creado Alabanzas A Dios Señores No somos Un evangélico Más No señor No somos Un evangélico Más Aquí estamos Por convicción Convencidos De lo Que Somos Y para Donde Vamos Aquí estamos Convencidos De eso La Primera Carta A Pedro El Capítulo Cinco El Verso Número Trece Dice La Iglesia Que Está En Babilonia Elegida Juntamente Con Vosotros La Iglesia Que Está En Babilonia Es Como Si Dijera Pedro Como Si Hubiera Dicho La Iglesia Que Está En Ibagué Elegida Que Eso Es Lo Que Quiero Que Tengamos En Cuenta La Elección Somos Elegidos La Iglesia Es Elegida Están Muy Equivocados Los Que Pretenden Creer Enseñar Y Decir Que La Iglesia Es Un Grupo De Gente Que Se Organizó Y Que Alguien Que Fue Avispado Se Inventó Esto De La Iglesia Están Equivocados Porque La Iglesia No Es De Hombres Si Esto Fuera De Hombres Ya Se Había Acabado Hace Rato Pero Esta Iglesia Tiene Un Origen Tiene Su Origen En Dios Esta Iglesia Le Pertenece A Cristo Porque Fue Él Quien La Compró Cristo Compró La Iglesia Con Su Sangre Preciosa La Compró En La Cruz Del Calvario Y Por Eso Usted Y Yo Somos La Iglesia Del Señor Somos La Iglesia Del Señor Linaje Escogido Muchachos Linaje Escogido Por Por Eso Nuestra Vida Cristiana Tiene Que Ser Diferente A La Vida Que Vive El Mundo Allá Fuera Porque El Mundo No Ha Sido Elegido Pero Usted Y Yo Somos Elegidos Por Él Bendito El Nombre De Jesús Bueno Y Fuimos Elegidos Pero El Texto Sigue Diciendo Otras Cosas Más Para Nosotros Para La Iglesia Mas Vosotros Sois Linaje Escogido Segundo Real Sacerdocio Sabe Usted Cual Era El Privilegio De Un Sacerdote Y No Estamos Hablando De Curas No Estamos Hablando De Curas Estamos Hablando De Los Sacerdotes De La Ley Habían En La Ley El Privilegio De Un Sacerdote Era Acercarse A Dios Y Le Digo Una Cosa El Sumo Sacerdote De La Ley Podía Entrar Al Lugar Santísimo Una Vez Al Año Y No Podía Entrar Sin Sangre Entraba Con Sangre Ajena Entraba Con Sangre De Animales Pero Pero Cristo El Gran Sumo Sacerdote Entra Una Vez Para Siempre Y No Entra Con Sangre Ajena Entra Con Su Propia Sangre Aleluya Sacrificio y ofrenda no te agradaron mas me preparaste cuerpo como en el rollo del libro está escrito de mi He aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer esto lo último La ley ya se quitó y apareció la gracia y la gracia es lo último Y la gracia Aleluya La gracia Nos ha hecho sacerdotes De Dios Ahí como usted está vea Ahí como está De pronto usted De pronto hasta tiene Bajo Baja autoestima Pero vea Este negrito aquí como lo ve Sacerdote del Dios Altísimo Sacerdote de el Así como me ven Pero es que no soy solo yo Es que usted 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 es sacerdote Usted es sacerdote Usted es sacerdote Del Dios Altísimo A A A A A A ¿Cómo la ve? No la cree todavía Pues créala Créala porque es verdad Es verdad, la Biblia lo dice La Biblia lo está diciendo Linaje escogido a Nación Santa Real Sacerdocio Nación Santa ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están los santos? Amén, amén, amén Aquí están los santos reunidos en esta mañana Aquí estamos, aquí estamos los santos A nosotros nos enseñaron en otro tiempo que los santos eran Yeso, madera, empolvados, ni come, ni siente, ni sienten sed Nadie nos enseñaron que esos eran los santos No señor, pero gracias a Dios que Él nos mostró por su palabra Alguien nos enseñó Nosotros somos los santos Nación Santa Nación Santa Nación Santa Bendito sea el nombre del Señor Por eso mis hermanos Usted pensará y me dirá Bueno, vamos lejos del tema Porque el ¿Cómo fue el? ¿Cómo es el? Persevera en tu petición Me dirá, vamos lejos ya Pero no No vamos lejos Estamos allí ¿Por qué es que? ¿Por qué voy y doy toda esta vuelta por allá? Pues la doy para que miremos Quienes somos nosotros Y el asunto es que si el juez injusto Hizo justicia con una viuda ¿Cuánto más? Cuánto más Vuestro Padre Celestial Hará justicia A sus escogidos A sus escogidos Y que hacen sus escogidos Que claman a Él día y noche Día y noche Aquí hay alguien que todavía clame a Dios en la noche Hay alguien que clama a Dios en el día aquí Hay alguien que todavía tiene un clamor delante de Dios Y si Dios O si Él fuese injusto Le hizo justicia a esa mujer Mucho más nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nos hará justicia a nosotros Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Si en la ley Escuche esto Si en la ley El sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo con sangre animales Usted y yo que somos sacerdotes de la gracia No estamos para entrar al lugar santísimo una vez al año Cuando Jesús murió El sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó Porque en el templo había un velo que era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo En el lugar santísimo estaba el arca del pato La vara que reverdeció Y las tablas de Moisés estaban acá Así que para pasar de aquí Aquí había una división Para pasar de allá a acá Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año Pero cuando Jesús murió Ese velo que había aquí que cubría todo Ese velo llegó y Se abrió de arriba abajo Abriéndose una puerta De libre entrada Para pasar del lugar santo Al lugar santísimo Aleluya Gloria a Dios Y le voy a decir algo No lo dice la Biblia Lo dicen los historiadores Dicen los historiadores Que cuando Jesús murió Que el velo del templo se rasgó Dice que se abrió una brecha Una brecha del calvario Hasta el templo Una brecha del calvario Al templo Y si Eso fue así Nos corrobora más La libre entrada Que se abrió Entre el lugar santo Y el lugar santísimo Así que mis hermanos Hoy Nosotros tenemos Libre entrada Al lugar santísimo El lugar santísimo Significa Entrar a la presencia La gloria de Dios Aleluya Aleluya Así que como sacerdotes Que somos Como sacerdotes Que somos De la gracia Podemos Entrar al lugar santísimo Y yo diría Y yo diría Yo diría Más que entrar Al lugar santísimo Vivamos En el lugar santísimo Vivamos En el lugar santísimo Oh Disfrutando De la gloria De Dios A cada instante En todo momento Sintiendo La presencia La presencia De Dios Aleluya 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 Hay una puerta Abierta La puerta Está abierta La puerta Está abierta La puerta Se abrió Cristo abrió La puerta Cristo la abrió Y tenemos Libre entrada Tenemos Libre entrada Tenemos Libre entrada Al lugar Santísimo Oh Aleluya 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 Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Aleluya 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 Santo 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 Aleluya 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 Gloria a Jesús Bendito el nombre de Jesús regáleme cinco minuticos más por favor Marcos 11 24 dice por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá su petición su petición su petición su petición cuánto tiempo viene orando y no ha habido respuesta pero el asunto es que la petición si está en la redoma de Dios ahí está la petición y un día cualquiera de estos Dios revisando en esa redoma revisando las peticiones entonces va a decir aquí está la petición de Ana aquí está la petición de Juan aquí está la petición de Andrés aquí está la petición de Edia la de María aquí está la petición de Fulano aquí está la de Baltasar también aquí están esas peticiones voy a responderla voy a responderla porque él es soberano él es soberano y él determina el tiempo de respondernos nuestra petición si tiene respuesta de parte de Dios hermanos no desmayemos en la oración y en esa petición que tiene no desmayes hay peticiones que parecen que ya no tuvieran parecen que ya no tuvieran respuesta que que de pronto hasta decimos ya ya para qué orar más pero romanos 12 12 dice gozosos en la esperanza quien tiene esperanza aquí quien tiene esperanza esperanza y nuestra esperanza no es solo de vida eterna sino es que nuestro clamor sea oído sea respondido por Dios gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración perseveremos en la oración si el juez injusto hizo justicia nuestro Dios nos hará justicia a nosotros sus escogidos sus escogidos que clamamos a él día y noche cuántas veces en esa fría madrugada nos levantamos y nos arrodillamos al borde de nuestra cama y a alguien le dice señor mi hijo mi hija señor o algún hijo que dice señor mi padre mi madre mis hermanos ten piedad Dios mío de ellos hay un padre una madre hay alguien que está allí pidiendo misericordia de Dios y si el juez injusto hizo justicia cuanto más nuestro padre celestial hará justicia a sus escogidos a sus escogidos que claman a él día y noche tardará en responderles os digo no no tardará ah hermano pastor entonces porque yo ya llevo tantos años clamando y Dios no me ha respondido tranquilo que Dios no lo dejará ser tentado más de lo que pueda resistir y puede ser que en esta mañana mientras estoy predicando la palabra puede ser que Dios esté respondiendo a alguien en esta hora eso puede estar sucediendo aquí santo gracias Dios gracias Dios gracias Dios gracias Señor hermano hermana quieres traerle esa petición al Señor en esta mañana eso por tanto por lo tanto que has orado quieres traérsela a Dios en esta mañana en esta tarde ya aquí a este humilde altar aleluya no desmayes no desmayes no desmayes no desmayes no desmayes oh santo 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 hermano derrama tu corazón derrama tu alma en la presencia en la presencia de Dios oh Jesús Señor Jesús aquí está su pueblo Dios mío Señor ellos son sus escogidos Dios mío pueblo tuyo Dios mío